Llegó la hora de soltar las riscas Llegó la hora de la quijiquitas Todos aquellos que quieran sentirse bien Preparé mi cuerpo Pugui, pugui, puu Preparé mi alma Pugui, pugui, puu Que llegó la hora de nuestro coco-corazón ¡Vamos a empezar! Por la cabeza Que es la que te ayuda A pensar Si la muevo mucho, cante ¿Qué puede pasar? Toda la cenera que te sale Regreserá Y chupa, chupa, cha Cha, cha, cha Todos a bailar Cha, cha, cha Chupa, chupa, che A mover los pies Juntos otra vez Che, che, che Chupa, chupa, chi Vamos a sentir Chin, chin, chin Chupa, chupa, cho Esta es la canción De tu corazón Chupa, 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 cho ¿Qué? Te falta la U Chupa, 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 cha Chupa, chupa, cha Chupa, chupa, cha Todos a bailar Chupa, chupa, che A mover los pies Juntos otra vez Che, che, che Chupa, chupa, chi Vamos a sentir Chin, chin, chin Chupa, chupa, cho Esta es la canción De tu corazón Chupa, 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 cha El remitente Sí Quiero saber De qué lugar Javier Me mandó la carta Bueno Dice París El nombre de un hotel No le puso dirección Qué raro A lo mejor ya se iba del lugar Sí, puede ser La verdad que, perdón, escribí, ¿no? Pero hice una carta hermosa No sé, me parece como que no la escribió él Pero, ¿por qué lo decís? No sé, Javier es re tímido y no escribiría esas cosas Bueno, hay gente que se anima más escribiendo que hablando Es la letra de él Sí ¿Qué otra persona podría sentir algo así por mí? ¡Nacho! ¿Me conseguiste la lista de las direcciones? No, no la busqué Encontré la carta y me vine volando Bueno, búscala porque tengo muchas ganas de contestarle Bueno, bueno, está bien, la busco No sabes qué bien que me hizo esta carta No sé, es como que me da fuerzas Mili, no me odies Tengo que decirte algo Algo muy importante ¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo ustedes acá? Hablábamos Y en privado Bueno, lo lamento mucho, ¿no? Porque yo tengo que guardar la ropa Tienen que hablar en privado o se van al confesionario ¿Sí? Tranquilo, doctor ¿Por qué no puedo hacer nada, Vicente? Pero no es culpa suya, doctor Me rompí la cabeza estudiando en la universidad No puedo hacer nada Pero lo que pasa es que está demasiado enojado Y por eso piensa de esa manera No estoy enojado, no estoy enojado Me siento impotente Nunca diga eso, doctor Es mi mejor amigo No puedo hacer nada por él Yo lo entiendo Pero no se tiene que sentir culpable Por las cosas que están pasando, doctor No me siento culpable por lo que le pasa Me siento culpable porque no puedo hacer nada Tranquilo Bueno, me voy ahora Pero no se pongan contentos, ¿eh? Porque vuelvo con más Bueno, ¿qué era lo que me querías decir? Eh, que... Que me olvides de leerte la posdata ¿Sí? Dame la Espera Vale, dale Eh... Quisiera poder escribirte todos los días Pero no sé si podré Lo que pasa es que nos quedamos poco tiempo en cada lugar y... No van a llegar las cartas Qué lástima Igualmente, con que él me escriba A mí ya me alcanza ¿Qué me hace para saber qué estás haciendo? Estoy haciendo una cama para el agua Te dan te flas globo o te quedaste sin aire en el cerebro Ah, pero callate, nene Vas a ver que esto sale a la perfección ¿Qué haces con mi globo de magia? Te estás haciendo una colchoneta para flotar en el agua Sí, yo mismo lo inventé Soy un genio, ¿no, Nadia? Sí Sí, Rania Sería buenísimo tener una de estas Pero Rania, esto no sirve de nada Apenas el sol le dio a los globos y se van a reventar Aparte, esto no aguanta el peso de una persona Ah, pero vos no dijiste que en el agua pesábamos menos Pero no tanto como para soportarte con los globos Vení Vos, Nadia, que sos chiquitita Vení, vení Le vas a demostrar a estos tarados cómo te podés acostar Vení Acostate despacito 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 Ay, Rania Vení Ay, Rania, esto no sirve para nada ¿Te lastimaste? ¿Sabés que eso es un buen invento para ahogar a Matilde? No, lo que le pasa es que le falta un poco de perfección Lo que pasa es que falta plata para comprar una de serio, ¿eh? ¿Cuánto juntamos entre todos? Yo no tengo un mango El último que tenía se lo di a Piojo, ¿no? Piojo, Piojo, a mi juego me llamaron, escuché mi nombre Che, hubieron ruidos acá ¿Qué pasó? Sí, se explotaron esos globos Sí, un pequeño error de cálculos Hablando de cálculos Vos los otros días, Piojito Me mangueaste dos pesos Y a mí me sacaste tres Y a mí me pediste cinco Sí, pero me diste dos Ah, sí Y yo te di los otros dos con cincuenta O sea que, si no estoy sumando mal Nos debes nueve con cincuenta Largando la guita, vas, vas, vas Vale, vale, vale Un momento, un momento, por favor Apenas cobre mi trabajo Ese que le estoy haciendo al vecino, les pago Chicos, no quiero que se hable más de esto Es muy feo hablar de plata Sí, vacía, amigo A ver si esta copa le levanta un poco el ánimo No, gracias No va a despreciarme, ¿no? Parece que le gustó Sí, no creo que me levante el ánimo, pero... Claro, lo que pasa es que... Usted está muy preocupado Vea, doctor Yo tengo ojos para ver ciertas cosas de la vida Y estoy seguro que el padre Sebastián va a recuperarse ¿Y sabe cuál es el secreto? No perder la fe Debo ser hombre de poca fe Sí, de eso ya me di cuenta Lo que yo no voy a entender nunca es que... ¿Cómo puedes ser tan amigo de un cura? La mejor pregunta que me hicieron en el año, Vicente No sé No, en serio, doctor Usted no va a ganar nada de la forma que está Nada Tiene razón ¿Dónde va? Voy a hacer algo porque si no me voy a volver loco Está bien, vaya Y haga lo que tenga ganas de hacer Y cálmese Me pasan cosas que no comprendo Estás en todo lo que yo pienso Sueño despierta con tu mirada Y si me miras me siento rara Me pasan cosas cuando te veo Estoy distinta Estoy distinta Estoy distinta Hay algo nuevo Me da vergüenza Que lo descubras Es tan difícil decir Te quiero Mi más que amigo Te quiero Te quiero Y todo tiene sentido Te quiero como los cuentos Mi príncipe azul Te quiero Te quiero Me pasan cosas que no se explican Vuelo a jazmines Vuelo a jazmines Río en tu risa Parezco tonta Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Mi príncipe azul Te quiero Te quiero Te quiero Hola 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 ¿Qué tal? ¿Acá vive el señor Felipe Fraga? Sí ¿Por qué asunto es? ¿Él está? No, está ocupado Pero dígame a mí Mire, es algo personal Soy la hermana Sí, pero si no Se lo tomas mal Pase, pase Y siéntese Por favor Mire, si Piojo hizo algo Lo podemos arreglar Yo preferiría Hablar con él personalmente Él trabaja Lo va a pagar Hasta el último centavo ¿Trabaja? Sí Sí, es preceptor acá Y también cuida un yalet Pero bueno Yo tengo trabajo estable Así que lo podemos arreglar Señorita Fraga Usted no puede arreglar nada ¿No? No Creo que va a ser mejor Que lo llame Su hermano estuvo Hace unos cuantos días En mi negocio Permiso Piojito Este es el señor Del que te hablé Ah Este Bueno, mire que Si es para una entrevista Está fuera de horarios Por favor, apuérdate Por lo visto No te acordás de mí No, no No me acuerdo No sé Si me debe algo Págamelo Por favor No, seguro que vos le debés algo Señor, no aguanto más Se lo suplico ¿Me puede decir qué hizo mi hermano? No, ¿qué hice yo? Nada Compró una rifa ¿Una rifa? ¿Una rifa? ¿Pero la pagaste? ¿No la pagué? ¿No la pagó? No solo que la pagó Sino que sacó un segundo premio Tres mil pesos O una moto A elección del ganador ¿No? ¿Qué? ¡ 펜í a la cama ¡Vení, vení! Bueno, ahora sí, ahora sí. Ahora que estamos todos reunidos, ya que la costurera terminó los pijamas y los camillones, bueno, ahí estamos de vacaciones. Me pareció que una buena idea para estrenarlo será... hacer un pijama party. ¿Y eso qué es? Es una fiesta con pijamas. Pero te quedás despierto toda la noche, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Toda la noche no, está por verse. Hasta tarde. Después, a dormir. ¡Bien! ¡Bien! Bueno, Sabri está preparando cosas ricas para la noche, así que me gustaría que lo ayudaran, ¿no? Sí, yo voy. ¿Quién viene? ¡Yo! Espera, 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 espera. ¡Momento, momento ahí! ¡Momento ahí! ¡Momento ahí! ¡No se desconcentren! Les quiero hablar. No, no, no. Las chicas se van a desconcentrar porque lo van a ayudar a saber y a cocinar. ¿Dale? ¡Dale! Bueno, vaya, vaya. Ustedes se lo pierden. ¡Vamos! ¡Vuera, huera, huera, huera! ¡Huera el campo! ¡Va! ¡Va! ¡Muchachos! ¡Muchachas! ¡Estoy camino a mi primer millón! ¡Llevo la hora de la pavada! No, no una pavada ni pavada. ¿Se acuerda que le pedí plata para comprar una rifa? Sí, nos debí nueve pesos con cincuenta. Sí. Bebé. Me gané una moto o tres mil dólares con la rifa. ¡Eh! 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 ¡Qué lindos que son! ¡Son divinos! ¡Son divinos! ¡La moto es mía! ¡No! Perdón, pero la moto es nuestra. ¡Ah! ¡Exacto! No, la moto es mía. Si vos no llegas ni a los pedales. ¡Pero yo sí! ¡Yo sí! ¡Además del fierro se entiende un montón! ¡Así que la moto hay que comprar! ¡Pero si no la pueden arrancar la moto con el pedal! ¡La moto es mía! ¡Es el padre de la vida! ¡Latice linda! ¿Tú también vas a cocinar? ¿Por qué no? Lo de Jorge cocinaba yo. Y a Cintia y a Jorge les gustaba mucho lo que hacían. A ver, Georgie. Acá hay huevos. A ver. Mayonesa. Gracias. Y aceitunas. Acá hay dos latas de atún. Podemos hacer huevos rellenos. ¡Ah! Vale. Y también podemos hacer canapés con el atún y con las aceitunas. Georgina, y con huevos duros. Pon a hervir unos huevos. Saberío, hay que comprar canapés. ¡Ah! Entonces mira. Ven. Te doy plata para que compres dos docenas de pancitos para canapés. Toma. ¡Hala! ¿Qué van a ser de bueno? ¡Ay! Por Dios. Tú mejor te marchas porque en la cocina eres un peligro. ¿Cómo es la fiesta? Sí, como una fiesta de cumpleaños o como la de navidad. Decime Nadia, ¿a vos te festejaban los cumpleaños? ¿Qué te pasa? Mi papá, cuando cumpleaños, tomaba mucho. Y después se peleaba. No, pequeñita, pero no te pongas mal. Aquí no se toma alcohol. Solamente jugos. No quiero fiesta. ¿Por qué? Porque no quiero. Yo también te entiendo. Un momento, loco. Una parte de la moto es mía. Ah, sí. Por tres pesos miserables que pusiste, una parte de la moto es tuya. Tres pesos, tres pesos miserables, pero me los pediste. Si no hay plata, no hay rifa. Y si no hay rifa, no hay premio. No sé. Buenas. ¿Qué pasa acá, che, que tanto grito? No, lo que pasa es que Piojo compró una rifa con la plata de todos nosotros y ahora no quiere compartir el premio. Ah, bueno, a mí también me pediste cinco pesos y que lo comparten conmigo. Que preste la moto de proporción de la guita que puso cada uno. Un momento, mira, tenemos moto para todos. Mira qué bueno. Le devuelvo la plata a cada uno y listo. Ah, por fin. Pensé que nunca me la ibas a devolver. Ah, le pediste plata a Clarita también. Hacemos una cosa. Me compro una moto más chica y le devuelvo la plata a ti. No, no, no. No, 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 no. Daniel, no, 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 no. ¿Qué pasa que tu queridito hermanito nos pidió plata a todos los aquí presentes para una rifa? Y se ganó una moto. Un momento, un momento, un momento, que yo también puse un peso, eh. Yo puse dos pesos. Y en la caja chica hay un vale de piojo por dos pesos. ¿Cómo, cómo? ¿Vos sacaste plata de la caja chica? Saberio me autorizó. Saberio me va a escuchar. ¿Qué es eso de la autorización? Que te escuche, Saberio. Yo no quiero una moto. Quiero un tobogán para la pileta. No, Sorci, la pileta no es nuestra. Yo la plata la invertiría en un aire acondicionado para nuestra habitación. Ah, ¿ustedes y nosotros? Ah, no sé. Ustedes andan por todas partes. Pero en cambio la pobre Emilia todo el tiempo está en nuestra habitación. Bueno, volviendo al tema de la moto. Vos lo único que te entendías que llevar de la moto es el pedal. ¿Sabés por qué? Porque nos pediste guita todo para comprar esa rifa. No sé, no sé lo que estás hablando vos. Dejame. ¿Piojito? Mmm. A mí me parece que Corcho tiene razón. Digo, ¿no? Si vos les pediste plata a todos los aquí presentes para una rifa, la cual ganaste, me parece que es justo que compartas tu premio con todos los aquí presentes. Y no estoy hablando de la moto que es un peligro, ¿eh? Ojo con ustedes, es un peligro. Estoy hablando de la plata, la cual se le puede dar mucha utilidad. no primero. Aplausos 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 Mi papá era sueco, el único que me acuerdo que era marinero, y también que cuando tomaba siempre me pegaba. Siempre. ¿Y tu mamá? A ella también le pegaba. ¿Como la mía? ¿Lo sabías? Yo estuve en la calle y prefería eso antes que las palizas, hasta que llegué acá. Y entre Belén y los chicos me ayudaron a vivir sin miedos. Y yo te prometo que nunca más nadie te va a pegar. Te lo prometo, yo te voy a cuidar. ¿Ve? ¿Se puede saber qué te pasa? ¿Por qué Nadia tiene dos cosas nuevas? ¡Tiene el camisón y el uniforme! No empecemos. Bueno, empiezo, no empiezo, pero me parece que Nadia tiene el camisón mucho más lindo. A mí me parece que está celosa. Nadia, ¿querés que te ayude a ponerte el camisón? No, me quiero dejar el uniforme. Mirá que para dormir te lo tenés que sacar, ¿eh? Nadia, los camisones también son con un uniforme. ¿Tienen, tienen todos los mismos dibujitos? Sí, tienen todos los mismos dibujitos. ¿Todos? Todos. ¡Entonces me lo pongo! Encima copia una. Lástima que a Clarita no le hiciera un camisón nuevo. Pero para qué, si total no va a bailar con vos. Pero vos te terminás para elegir. Si querés te puedo dar a Georgina, ¿eh? Ah, pero no, si se está muerta por vos. Pero callate Gil, yo antes de bailar con Georgina prefiero cortarme las patas al ras. Corcho, ¿qué dijiste? Eh, dije que... No, yo no dije, ¿no es cierto que no dije nada? No, no. Yo no escuché nada. ¿Vos, Guille? Yo, yo tampoco. ¿Y vos, Roña? ¿Yo? ¿Cómo? ¿No lo escucharon? Dijo que se iba a cortar las patas al... Ah, no, no. Corcho no dijo nada. No dijo ni mu, ni miau, ni guau. No. ¿Qué te ibas a cortar? Eh... El aire. El aire está... Qué calor que hace, ¿no? Chicos, ¿qué hacen que todavía no bajan? Ya empezó el baile. Ay, vamos, Cuchicuchi. Sí. Eh, vos sabés que yo no soy nada celoso. Podés bailar con cualquiera de estos chicos. Mirá qué lindo que sos. Después de todo, somos todos amigos. Y perderme el placer de que vos me acompañes. No, por tu ni loca. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Otra vez! ¡Tiene que tener calor! Bueno, eso no es una excusa. Después de todo, a raracombustos nos fijas. Bueno, bueno, un minuto de silencio, por favor, que vamos a jugar al juego del baile de la escoba. No, 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 no. Por favor, Corchito, venga para acá. Muy bien. Por favor, aprecio. Corcho, Corcho. Corcho. Amigo, que no te digo que no me toques yo. Disculpame, campeón. Es una cuestión de suerte. Suerte, suerte. Te la regalo, moja. Bueno, dale, moja, empecemos. Eso, déjense de charlar. Bueno, vamos, empezamos, ¿no? Sí, ahora van a empezar a jugar al baile. Y bueno, y bueno, también vamos a bailar, vamos. Muy bueno. ¡Oh, qué cambio! ¡Cambio de vuelta! ¡Cambio de vuelta! ¡Cambio de vuelta! ¡Cambio de vuelta! Es la tercera vez que Georgina le toma a bailar con la escoba. Tiene una cara... Siento de poco la garbú por los oídos. Ay, ya va a tirar la escoba cualquiera. ¡Pobrecita! ¡Bien! ¡Cambio! ¡Ven! ¡Cambio de vuelta! No sé si tan maravillosa. ¿Tú dices por qué? ¿Por qué no está Facundo? Sí, lo extraño mucho. Ay, ay, Facundo, Facundo, la tiene loca, es increíble. Ese chico se hace creer, algo tiene. Sí, sí, yo quiero estar con él. Piojo, Piojo. ¿Qué? ¿Qué pasa, Laura? Conozco esa mirada. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Tengo monos en la cara? ¿Yo que me miras así? No, Piojo. Cuando te den la plata, me tenés que comprar una muñeca nueva. Qué divina, qué divina. Sí, te la voy a comprar. Vaya, tranquila. Vaya, vaya, vaya. Bueno, gracias. ¿Qué pasa, Flor? Conozco esa mirada. Ya que a la colo le vas a regalar una muñequita nueva, a mí me vas a regalar el juego de ingenio que me prometiste, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo anoche me voy a regalar si me lo pide allí el juego de ingenio que me prometiste? No, sí, te lo voy a regalar. Ay, gracias, Piojo, que sos un amor. Ya, un besito. Ay, qué lindo besito, qué lindo, qué lindo. Desayudar a los chicos, me siento como Santa Claus, que a todos va, qué lindo. ¿No estarás diciendo demasiadas promesas, Flor? Pero no, Belén, no, de ninguna manera, así calculé todo. Escuchame. Ah, me sobra plata. Le voy a comprar una multiprocesadora a mi padrino, a este padrino. ¿Una multi que dices? No, a mí por Dios no me compres nada, que no necesito nada. Por favor, cállese la boca, ¿qué está diciendo? Usted trabaja todo el día con esto de la cocina y eso no es salud. Le voy a comprar una maquinita, usted mete ahí los huevitos, los pancitos, le mete un poco de mayonesa con orégano, legumbre, saca, apresta el botón, comida lista, una tortilla y vamos todavía con el padrino tecnológico. Qué exagerado, qué exagerado. ¿Cómo exagerado si sale en la publicidad siempre que meten todo y sale hecha la tortilla o lo que vos quieras? Por Dios, piojo, mira menos televisión, que vas a terminar gastándote el dinero antes de cobrarlo. Por favor. Belén, conozco esa mirada. Si conoces esa mirada, ¿qué me vas a regalar? Bueno, bueno, un poco de tiempo de regalito, porque ahora voy a poner un tema muy, pero muy lindo, que yo quiero bailar con la persona que amo. ¡Guau! ¡Fiesta! Por eso no me digas que yo lo soñé, no me digas yo no te engañé. Qué linda canción. ¿Te gusta? Sí, mucho. Mili, ¿querés bailar? No, no, prefiero quedarme sentada. Dale, vamos, no tengas miedo. Macho, yo lo veo y no puedo seguirte el paso más. Claro que sí. Mirá, la música no se ve, solo hay que sentirla. Mirá, si te hace sentir mejor, yo cierro los ojos. No, no es eso. Bueno, no lo sé. Bueno, está ahí. ¿Qué tan haciendo eso, guaná? ¿Qué tan con que hacen tanto ruido? Todavía siguen bailando. No sé qué le ven de divertido a eso. Cómo me gustaría cortarle la diversión. Verlos asustados, tristes, desesperados. Eso sí que sería divertido, ¿eh? Hoy no hay tiempo de ir a arreglar nada. Pero se puede preparar algo especial para mañana. ¿Qué querés decir? Matilde, a vos te gustan los sapos. Vamos, prefiero las armas, ¿de acuerdo? No, porque hoy cuando pasé por el vivero vi algunos sapos. Dale, seguí, seguí que te escucho, dale. Bueno, se me ocurrió que sería muy feo encontrarse alguno de esos sapos adentro de la pileta. Sobre todo si la que los encuentra no ve nada, ¿no? Sos la piel de juda, me encanta. No, porquengalos. No, porque no, porque no, porque no, porque no, porque no... La pileta, me encanta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me hace llorar extrañarte Todas las palabras que no se dirán Sueño perdido me hace llorar No tengo nada si no te tengo No siento nada sin ti lo siento No más encuentros, no más tu cuerpo No más miradas, no más tus besos No habrá más nada Nada, nada Si tú eras todo, todo, todo Lo que yo tengo Me hace llorar Mi corazón Chico, 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 por favor Arriba, arriba Arriba, arriba, por favor, despiértese Despiértese, chicos Vamos, arriba, 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 arriba Arriba, vamos Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba ¿Qué te pasa? ¿Se te peló un cablo o qué, nene? No puede ser 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 Que es Clarita ni Clarita Ayúdenme, chico, por favor, le pido Ayúdenme ¿Pero a qué? ¿Querés que te ayudemos? ¿Qué? ¿Tomaste mucha cidra en la fiesta? No, 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 no lo tengo No, 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 no Estoy arruinado Estoy acabado Eliminado Esperá, esperá un poquito, roña Esperá un poquito, nene Explícate mejor, piojo Y si yo lo busqué Lo busqué Lo busqué por todos los bolsillos No lo encontré en el pantalón ¿Qué? ¿La manguerita? No te hagas el gracioso Te pido, por favor, que no te hagas el gracioso Es que esto es en serio El número de la rifa No puedo cobrar el premio Ah, menos mal Yo me pensé que no ibas a poder pillar más Pero, piojo, lo buscaste bien vos No, lo busqué bien, lo busqué bien Lo busqué, lo tenía en el pantalón No, no sé, no sé No puede ser No puede ser Estoy eliminado Acabado Este es mi fin Tengo que encontrar ese número Y cobrar ese premio Ah, chicos Ayúdenme a pensar ¡Felgo! Un saludo Inventar Una ¡Ey! ¡Hay alguien! ¿Qué querés? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Una alegría de verme, ¿no? ¿A qué viniste? A traer unas cosas. Nadie te pidió que trajeras nada. Se me cantó y las traje. No le creas, Leo. Seguro que vino por otra cosa. Yo a vos te voy a pedir un favor. Estoy un poco sensible y no me trates mal. ¿Sí? Los quería ayudar, nada más. Nadie pidió tu ayuda. Ok. No los voy a ayudar más. ¿Está bien? No. No puede ser. No puede ser. Yo lo tenía en la mano. Lo tenía en la mano, Clarita. Clará, tranquilizate. Pensá un poco. Vos lo tenías en la mano. ¿Y después qué? ¿Y después qué? ¿Y después qué? ¿Y después qué? Después no sé. ¿Después qué? Si sé después qué, no estoy buscando la rifa como un tarado. Ay, bueno. Qué mala onda, nene. Yo sé que no te quería ayudar. Sí. Tenés razón, Clarita. Tenés razón. ¿Sabés lo que pasa, Clarita? Si yo no encuentro esa rifa, me corto... ¡Tíojo! Las manos. Me corto las manos, Clarita. Tengo que encontrar esa rifa. Tiene que aparecer. Tiene que aparecer. Por favor. Mentalizate. Mentalizate. En algún bolsillo. Te lo olvidaste en algún bolsillo. No. No. En ningún bolsillo. No está en ningún bolsillo. No me lo olvidé en ningún lado. Por Dios. Por Dios mío. Una vez que me gano algo, barbeta, me escondé la rifa. Por Dios. Bueno, calmate. Calmate. Seguí buscando. Calmate. Calmate. Claro. Es muy fácil decir calmate. Pero ponete en mi lugar, che. Tíojo, yo entiendo que para vos es muy importante. Pero tampoco es el fin del mundo. Es el fin. Es que... ¿Vos lo atendés, Clarita? Yo iba a ganar esa rifa. La iba a invertir en un negocio. Con ese negocio iba a ganar más plata. Lo iba a invertir en otro negocio. Y así sucesivamente. Duplicando mi capital y llegando a mi primer millón. Pero no. Toda mi vida empresarial tirada a la basura por un número o por una rifa. Qué cruel es la vida. Clarita. Sí, bucar. Parrilita. Ah. ¡Ay, salve! 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 ¿Qué pasaste en la cascundira? ¿Qué? ¿Abajo de las camas? Sí. Bueno, acá no hay nada. No, no, sin el ropero también me fijé. No puede ser, Belén. No puede ser. ¿Por qué me pasa a mí siempre estas cosas? ¡Si yo tenía la rifa! ¿Por qué? ¿Querés que te diga por qué? ¿Querés que te diga por qué? ¿Querés que te diga por qué? Porque sos un irresponsable. Porque sos un distraído. Por eso. Está bien, Belén. Está bien. Muchísimas gracias por la ayuda. Me viene bien. Pero si te estoy ayudando. Mirá lo que es esto. No me estás ayudando. Sí, te estoy ayudando. Porque por todos lados. Pero por favor. ¿Qué me vas a estar ayudando? ¿Me estás dando con un caño? ¿Que soy un irresponsable? Que... En realidad, este... Me estás ayudando. Pero yo... Yo quisiera otro tipo de ayuda. ¿Cuál? Me gustaría que vayas a lo del tipo este que me... Me acompañes a mí y... Y le digamos que me dé el premio igual. ¿Mmm? ¿Por qué eso? Porque sí, Belén. Porque vos, cuando se te mete algo en la cabeza... Sos... Sos hincha. No hincha. No hincha. Sos divina. Sos simpática. Tenés eso... Eso... Eso innato. Que te sale y que te reís y que la gente se muere. Se derriste y te da todo. Es increíble. En serio, Belén. En serio. Me vas a acompañar. Me vas a hacer la gamba. Encima que me tengo que ocupar de los chicos. Bueno... conste que lo hago porque me prometiste un regalito. Vale, vamos. ¿Te parece que habrá alguna vacante para trabajar acá? Doctor, esto es mundo marino. Acá se necesitan veterinarios, no médicos. Vos sos médica, no sos veterinaria. Sí, pero soy la única. Además, hace muchos años que trabajo acá. Disculpame. ¿Qué querés que te regale mi puesto? ¿Qué tiene que...? Fija, olvidate. No te dije nada. ¿Está bien? No, no, no. Escuchame. ¿Por qué estás tan enojado? ¿Es conmigo? No sé. Decime. ¿Te hice algo que te ofendió? No, no. Perdóname. Estoy muy nervioso. Fui mal yo y me la agarré con vos. ¿Perdonás? Perdóname. Nadia, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no estás en la pileta? Porque no me gusta la pileta. ¡Oh! Ven acá. ¡Opa! A ver, explícame. ¿Por qué no te gusta la pileta? Porque tiene sapos. ¡Ay, Nadia! ¿Cómo dices eso? ¿La pileta no tiene sapos? Sí. Yo lo vi. ¿Y que tú le tienes miedo a los sapos? No, pero no me gustan. Son feos. Está bien. ¿Y que tú le tienes miedo a los sapos? Ya que no te gustan ni son feos y la pileta tiene sapos, entonces te vas a quedar conmigo aquí y me vas a ayudar a plantar plantitas. ¿Vale? Vale. Bueno, voy a buscar un plantín al jardín, lo traigo y tú me ayudas, ¿eh? Quédate aquí que ya vengo. ¿Qué haces vos acá? No, pero vamos. No quiere con vos. Vamos. ¡Suéltame! ¡Cállate la boca! ¡Ay! 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 ¡Déjela, nena! ¡Váquenla acá! ¡Váquenla acá! ¡Déjela! ¿Qué pasa? ¡Venle para acá! ¡Esa se queda con nosotros! ¿Qué pasa, nene? No me hagas enojar, ¿eh? Vení para acá, te digo. ¿Qué haces con eso? ¿Qué? ¡Dale! ¡Te voy a ponerlo o no voy a matar! ¡Hacenme el machito! ¡Hacenme el machito! ¡Aquí! ¡Alquién! 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 ¡Mátela! ¿Le pasa el tarado de piojo que anda como loco? No sé, parece que ganó plata en un sorteo. Pero no pude cobrarla porque no encuentre el número de la rifa. ¡Ay! No me digas que lo perdía o que... ¡Ja, ja, ja! Tiene poquito. ¿No es este? ¡Ay, no sé! ¿De dónde lo sacaste? Lo tenía en el bolsillo del pantalón cuando lo puse a lavar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Matilde, sos genial! ¡No se te pasa una! ¡Esta me salió bien de casualidad, nada más! ¡Che! ¿Y si voy y lo cobro? Ay, no creo. A él ya le avisaron que había ganado la plata. Porque si vas vos, él se va a enterar. ¡Qué bacán! ¿Y qué hacemos? Una de dos. O cobramos la plata nosotras, o rompemos el billete en pedacitos. ¡Nada! Se da por descontado. ¿Qué? ¿Qué este idiota? ¡No va a cobrar un mango! Bueno, bueno, cálmate. Cálmate, Nania, cálmate. Ya pasó, ya pasó. Mírame un poquito a la cara, mírame. Ya todo está bien. No está nada bien. Bueno... Vení, Nadeo, vení. Vení, mi amor, vení. Vení. No va a pasar más. Yo no voy a dejar que se acerque a vos nunca más. Nunca más. Por favor, no dejes que me seme. Te juro que si agarro a este tipo en este momento, lo decerebro. No será lo decerebro. Ya pasó, cálmate, cálmate. Bueno, y lo voy a dar tan una patada y el trasero que se lo voy a dejar sangrando. Y vos también, cálmate, porque así no ayudás en nada. ¿Te duele, padrino? No, abeja, no te preocupes. Ya pasó. Pero este tipo es un animal. Sí, hay que hacer algo. Sí, sí. Luis, Luis, por favor, ¿sí? Nadia, déjame sola con Saberito. A mí que tengo que hacer. Déjame, yo la cuido. No llores. Quédate tranquila. No tengas miedo. Acá está tu hermanito para cuidarte. Belén, ¿qué vas a hacer? Voy a llamar al juzgado y a la policía. No quiero que se acerque nunca más a nadie. ¿Hola? Facundo, mi amor. Mi amor, ¿no podrías venir para acá unos días? ¿Qué pasa? Mi amor, te necesito acá, por favor. No hay banco una pálida más. ¿Podés venir conmigo? Por favor. ¿Pero qué te pasa? Hola. Facundo, ¿estás ahí? No te... ¡Facundo! ¡Hola! 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 Sabes la...